Hemos visto proyectarse en tiempo real los antiguos y nuevos planes de los servicios especiales norteamericanos contra la revolución. El producto de los cursos de formación de liderazgo de la ANEC y la USAID, la atención que hipocritamente dicen prestar a los problemas que afectan y irritan a la población, la mayoría provocados por el cruel bocleo del mismo gobierno que los exacerba con el fin de general descontento, pero también por vacíos y errores de nuestras instituciones en su imprescindible vínculo con quienes desarrollan actividades afines.